Señores, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es 17 de noviembre, viernes, claro que sí, que te quiero viernes. Para el momento que estoy grabando este video, 2 y 57 de la tarde, estoy solito. Estoy aprovechando que una media hora tengo un gap, una brecha antes de que llegue mi esposa con mi hija de la escuela, la vaina, la bulla y ya no puede hacer mucho más. Así que nada, voy a hacer un video rápido acerca de curiosidades cotidianas de Islandia. Y hago énfasis en la palabra cotidiana, es decir, cosas que solamente viviendo aquí en tu día a día podrías saber. Yo ya hice esto, el primer video que hice sobre curiosidades lo hice en el 2020, de hecho lo tengo aquí. 17 de agosto de 2020 y ese video tenía como unas casi 20.000 visitas. Y fue muy divertido porque estábamos muy nuevecitos en Islandia, teníamos, no sé, 6 meses o algo así. Y estaban buscando una mesa de plancha que estaban regalando y coño, estaban una mesa de plancha. Entonces, mientras fuimos a buscar la mesa de plancha, grabé ese video. Luego, en abril de 2021, al año siguiente, grabé como la segunda parte. 10 curiosidades cotidianas de Islandia que deberías saber, que posiblemente no sabías. Y también está muy bueno porque ese tuvo una dinámica, aparte de que ya se ve todo diferente. Porque en 2020 estaba mucho más gordo y grababa mis primeros videos de YouTube con un Samsung A50 como que era. Ahora ese es el teléfono que usa mi bebé. Y estaba Islandia completamente vacía por el COVID y tal. Luego en 2021 ya hace un poquito más el avance porque ya grababa con el iPhone 12, que sigue siendo el teléfono que tengo hasta ahora. Ya hace un poquito más de movimiento en la calle, además fue una dinámica como que curiosidad número uno. Le hice en el Halking, en la 2, en el Pertland, en la 3, en el Zuba y así, en lugares distintos. Entonces, buscando hoy, cuando hay que grabar, dije, coño, ¿qué puedo grabar desde la casa? Para seguir algunas de estas dinámicas que ya he hecho antes. Y bueno, me acordé. Entonces voy a hacer 10 curiosidades nuevamente cotidianas que posiblemente no sabía. Porque lo he recalcado en los anteriores videos, que lo que se sabe de Islandia siempre es casi lo mismo. Ah, que en Islandia no hay mosquitos, que en Islandia no hay hormigas, que en Islandia el invierno es larguísimo. O sea, son datos interesantes, pero es lo que está en internet. Entonces, hoy te voy a decir cosas que solamente podría saber viviendo aquí o que, bueno, no son tan comunes en la internet. Así que, vamos a ir. Ok, aquí tengo mi teléfono para no repetir ninguna de las que he dicho antes. De hecho, dice curiosidades parte 3. Entonces, bueno, tengo la parte 1, parte 2 y tuve que volver a ver mi video para no decir algo que ya he dicho anteriormente. Así que voy con la primera. Número 1. Aquí en Islandia tienen su propio Tinder. Por supuesto, el Tinder está, mucha gente se conoce por Tinder y tal, pero tienen algo aquí en Islandia, que no sé si es únicamente de Islandia o es algo nórdico, pero se llama Smitten. Y es exactamente lo mismo que Tinder, pero bueno, con una dinámica diferente. Y creo que como que cuando hacen match con la gente hay ciertas preguntas y tal. Yo no lo... Ojo, yo no lo sé tanto, si es un señor casado, yo no uso esas aplicaciones. Pero, por supuesto, tengo muchos amigos y amigas solteras que la usan. Y pues es básicamente lo mismo que Tinder, pero con una dinámica diferente. Te hacen preguntas como, ¿alguna vez has estado con una persona pensando en otra? Y no sé qué. Es divertido. Es más todo para la gente joven. Así que sí, en Islandia tienen su propio Tinder y se llama Smitten. La número 2 es que en Islandia está completamente prohibido trabajar turnos de más de 12 horas. Si tú tienes un trabajo donde por alguna razón uno de los días tienes que quedarte más de 12 horas, bien sea en 13 o 14, o como me pasa a mí cuando me tocan estos viajes a Tenerife o Gran Canaria, que la jornada entera son como 15, 16, obligatoriamente te tienen que hacer una extensión del tiempo, que creo que son dos horas más o algo así. Así que, pues, ya lo saben, jornada de más de 12 horas, dos días libres. Uno o dos días libres, no me acuerdo muy bien, pero obligatoriamente después de una jornada de más de 12 horas, al día siguiente está libre, por ley. La número 3 es bastante interesante porque no hay TV por cable, televisión por cable como la conocemos. No hay como que el DirecTV o el Sky o el Super Cable o el Inter Cable o estas cosas. No, aquí no hay la televisión por cable como la conocemos. No está este servicio de cable que vas haciendo zapping y, ah, bueno, no sé, Sony, Warner, Fox, esto, aquello, no. Solo está la televisión nacional y si tú quieres ver cosas extranjeras tienes que... Hay una aplicación que se llama VIA Play, que es básicamente donde están estas cosas y si no compran las aplicaciones por separado. O sea, Fox tiene su propia aplicación, HBO, Warner y, bueno, por supuesto, las que ya tenemos todos, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y tal. Pero para ver cosas como ESPN y esto, no. Dios mío, no existe. O sea, tiene sus propios canales aquí, Deportes y tal, pero para escuchar a Fernando Molomo y Mario Kempes, pues tendrás que ver la señal por internet. Así que sí, el TV por cable como lo conocemos en mucha parte del mundo, aquí en Islandia no existe. La número 5 y es muy interesante. En Islandia existe una página web, si no me equivoco se llama yao.is, que es donde la gente, cuando empiezan a salir en cita, un hombre, una mujer o dos hombres o dos mujeres, lo que sea, personas que van a empezar a salir para empezar una relación, pueden revisar en este sitio web a ver si no son familia. Eso es muy interesante porque, claro, aquí en Islandia es muy pequeño. Ahorita hay más gente, hay 400 mil, pero hasta hace nada había 300 mil personas, muy chiquitos. Y sí, existe un sitio web donde la gente con el tema del apellido y el tipo de sangre y tal, pueden ver si no son familia, si no estás saliendo en una cita con un primo o algo así, o peor, que no tengas un hijo con un hermano lejano, es complicado. Entonces, la página funciona que de acuerdo al apellido y a la cuestión del linaje sanguíneo y tal, no puede salir o no debería salir ni tener ningún tipo de relación o hijos o lo que sea con una persona que sea hasta la tercera generación, algo así. Entonces, ha pasado, tengo amigos y amigas irlandeses que les ha pasado y dicen oye, conocí a esta chiquita y lo primero que hacen es, bueno, vamos a esta página web. Ah, mira, la página dice que somos primos segundos, mejor no. No, así que, qué problema. Pero sí, es verdad, eso es verdad. La número 6, que no es tan cotidiana, es un poco más conocida, pero no deja de ser interesante y no lo he dicho antes, además es tema en boca de todas en este momento. En Islandia hay más de 130 volcanes, de los cuales la mayoría están activos. O sea, imagínense vivir en una isla donde más de ciento y pico de volcanes están activos. De hecho, uno de estos tantos está activo, está latiendo, es como una olla de presión, está ahí burbujeante y, bueno, va a hacer erupción en cualquier momento. Así que sí, en Islandia hay más de 130 volcanes. Muchos de estos están activos y los que están inactivos están hacia los véspedes y tal, pero alrededor de toda la isla, pues, es complicado. Y las ciudades y los pueblos y tal están construidos alrededor de esto. Así que, pues, es una amenaza, digamos, constante. Siempre este, no sé en qué momento va a pasar, pero la gente está acostumbrada a vivir con eso y tiene sus planes de contingencia. Así que sí, es muy interesante esta curiosidad. Número 7, muy graciosa, porque igual, esto sí es muy cotidiano. Aquí se tiende a, cuando vas a una fiesta, una reunión, un cumpleaños, lo que sea, se van a reunir unos amigos, un partido público, cada quien trae su bebida. Es así, cada quien trae su bebida. Por supuesto, habrá quienes traen y comparten, pero muchas veces cada quien trae su bebida y dice, bueno, yo traje estas cinco cervezas, son mías. El otro, bueno, yo traje este vino, es mío y tal. Y cuando se van, se lo llevan. No es que, ah, mira, lo traes, bueno, ahí te lo ves en la nevera. Eso es bastante latino, uno lo hace, mira, te vas a llevar esto. No, deja ahí esa Coca-Cola, deja ahí esa cerveza, lo tomamos después. Aquí no, aquí si la gente trae una botella de vodka al final del día, si no se la termina, bueno, dale, chao, gracias por la visita, me llevo mi botella de vodka otra vez. Así que sí, así como lo traen, se lo llevan. Es bastante común. Y también, un extra, una ñapa, es que la gente no se despide. O sea, de repente, como que, mira, ¿y dónde está? Bueno, a ver, Kurnal, un hombre muy inlandí. ¿Dónde está Kurnal? ¿Dónde está Kurnal? Bueno, no te digo quiero. Se fue. Ya está. Y lo ves al otro día, normal, no, si tenía sueño. La gente no es como que, bueno, chao, me voy. Eso también es muy latino, que uno se despide. Chao, me voy. Y te despiden en la cocina, te despiden en la sala, te despiden en la puerta, te despiden en la puerta al frente y después la puerta al carro. Es que, bueno, dale, moca por ahí, ahí se cuando llegue. Aquí no es así. Aquí es, marico, me fui. Se fue una hora a dormir. Así que es interesante. La número ocho, también puede estar un poco en internet, no es tan cotidiana, pero os voy a explicar más o menos cómo funciona, que es que no hay guardia, no hay fuerza armada. Sí hay policías, por supuesto, los policías no tienen armas, pero sí hay un equipo SWAT, algo de emergencia, un equipo antiterrorismo y tal, que cuando sucede algo de una mayor magnitud, lo que puede hacer, amenaza de bomba, que no sé qué alguien tiene, secuestraba, no sé qué, que esas cosas muy poco pasan aquí, pero han pasado. Hay un equipo SWAT, que ellos sí tienen armas, tienen armas largas, tienen armas cortas, tienen francotiradores, ellos sí tienen. No es que en Islandia no hay armas, es que la policía no tiene armas, no hay guardia, no hay militares y tal, pero hay un equipo como especial, de operaciones especiales, que sí las tiene y a veces les toca usarla. Hace un tiempo, no me acuerdo si al principio de este año o final del año pasado, hubo un tipo que tenía armas, quién sabe dónde la sacó, y estaba lanzando disparos desde una zona que se llama Hapnefield, que es una zona residencial allí, había unas escuelas, una cosa, no falleció nadie, pero llegó este equipo en helicóptero, no sé qué, se metieron por la ventana, tal, había francotiradores, o sea, esta gente sí la tiene. Así que sí, no hay armas, pero sí hay un equipo SWAT, que sí las tiene y no dudarán en usarlas para, Dios mío, defender los valores de la patria, pues. La número nueve y penúltima, en Islandia solo hay tres bancos, solo hay tres instituciones bancarias, me parece una curiosidad interesante, algo que solo de aquí está Islans Banking, Arian Banking y Landsbanking, más nada, no hay Citibank, no hay estas cosas, o sea, ningún banco cómodo afuera, ningún banco americano, no hay Santander, no hay Banco of America, no hay cualquiera de estas bancos famosos, Scotia Bank, BBVA, no hay nada de eso, solo Islans Banking, Landsbanking y Arian Banking, y entre esos tres, pues, mueven, mueven todo, y si no tienes cuenta en uno, tienes cuenta en el otro, o bueno, tienes cuenta en los tres, pero, sí, solo eso, tres bancos, y, como extra, así como hay solo tres bancos, hay solamente dos centros comerciales, al menos en Reykjaví, que es la capital, que es donde vivimos la mayoría, ciento y pico mil, de los trescientos mil, solo hay dos centros comerciales propiamente, como shopping mall de dos pisos, con sus asesores, un montón de tiendas, solo dos, así que, solo dos centros comerciales en la capital, y tres bancos en todo el país, así que, bueno, da todo creo. Por último, la número 10, y esta, más que una curiosidad, es una aclaratoria, no sé por qué en muchos sitios web, en muchas páginas web, en muchos portales, se habla de el bendito sueldo mínimo de Islandia, ya, voy a hacer una pausa aquí, porque me tocaron la puerta, y eso es que viene mi amigo Daniel con una cuestión, pausa y volvemos. ¡Suscríbete! Yo tengo José, ya, vamos a tener que irme. Dale, ve. ¡Suscríbete! 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 Mi amigo Daniel vino con una harina pan y unos diablitos. Uh, trajo cuatro. ¿Por qué más tarde vamos a hacer unas arepas? Claro que sí. Estamos en un video aquí, en una grabación en vivo. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, les decía que no sé por qué en tantas páginas, en tantos portales se habla mucho del sueldo mínimo Islandia, que son 6.000 euros, que son 7.000 dólares. Mire, yo les voy a decir algo, la realidad. En Islandia el sueldo mínimo, 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 como tal, no existe. Existe un pago mínimo por hora, que bueno, cuando trabajas, lo normal, 40 horas a la semana, no sé qué, te hace un salario promedio, que es lo que tiene la mayoría de las personas. Ahí va entre 290.000 y 320.000 coronas. Esto, yo les voy a decir exactamente esto, en euros, bueno, en euros y dólares, lo voy a buscar aquí en la página del banco, les voy a decir con esa actitud. La mayoría de la gente gana entre 290.000, que son 1.880 euros o 2.000 dólares, y 320.000, que son 2.000 euros o 2.200 dólares. Ese es el salario mínimo ya a tu bolsillo después de impuestos. Hay muchas páginas que dicen, no, ven que en Islandia el sueldo es de un montón de dinero, 6.000, 7.000, tal. No, 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 o sea, 6.000, 7.000, pero vamos a ponerlo, porque a veces dicen hasta 5.000, tal, pero vamos a poner así un número pequeño, 5.000 dólares o 5.000 euros, son 768.000 coronas, o sea, 768.000 coronas solamente lo gana un especialista, alguien que sea jefe de algo y tal, y quizá es antes de impuestos, o sea, que después de impuestos se viene ganando 500 y tal. Así que, más que una curiosidad, es una aclaratoria que el sueldo mínimo en Islandia no es tan tan alto, sí es más alto que el promedio, pero no es eso que dicen en muchísimas páginas web, que es 5.000 euros, que es 7.000 euros, no, no es así, o sea, aquí el manager más arrecho de un banco de una cuestión te puede ganar después dispuesto un millón de coronas, que ahí sí son 6.000 euros, pero es, o sea, una persona de 300.000, y no es lo común. Así que, si el sueldo mínimo promedio en Islandia, de 290.000 hasta 320.000 coronas, ya después viene gente que gana un poco más, 400, 450, tal, 500, pero no es como dicen por ahí que no, que todo el mundo ve en Islandia que gana 20.000 dólares, eso no es así, y además aquí se paga el casi la mitad, 31, 37, y luego hasta el 45%, entonces lo que ganas te lo quitan en impuestos, pero eso es un tema más profundo, y no me voy a meter en esas aguas misteriosas porque sería un video de 40 minutos. Así que nada, espero que les haya gustado este video de curiosidades, suscríbanse, compartan, me gustaría, mi meta para este año era llegar a 10.000 suscriptores, tenemos ya 9.300 y pico, no sé, no sé si no creo que lleguen, no sé si llegue a los 10.000 antes de sacar el año, ojalá, pero si no, bueno, será la meta para el año siguiente y continuaremos, así que muchas gracias, los quiero mucho y que todos tengan mucho de curiosidades de Islandia.